Cuando parece que el disco ha acabado Cuando ya no te lo espero Llega Pista oculta Cine, música, cómics, historia, friquismo, curiosidades La cara B de la vida, la serie Z de la realidad Con Sergio Mena El Escapado Sergio Mena, ¿cómo tú por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que tenías la mañana libre, ¿no? Sí ¿Y qué vienes a contar? Pues os voy a contar cosas de cine, como bien has dicho Hoy en La Pista Oculta vamos a hablar de un grupo de mujeres que desafiaron todas las convenciones y de cómo la industria que ellas mismas ayudaron a construir las acabó condenando al ostracismo Hoy os traigo a Carne Cruda una época del cine que es inveterada y bastante denostada como es La Silente, La Muda y os voy a contar la historia de cómo ese grupo de pioneras contribuyó a levantar los pilares de lo que hoy conocemos como Hollywood Interesante, Rimo, promete Y como me gusta hacer siempre, empezamos con el contexto A comienzos de siglo Estados Unidos está en pleno proceso de modernización y no sólo a nivel tecnológico porque diferentes movimientos sociales van a transformar definitivamente el país Debido al crecimiento del racismo en el sur de su geografía entre otras cosas por el resurgimiento del Ku Klux Klan gran cantidad de población negra se desplaza a las fábricas que están abriéndose en el norte Se inicia también la guerra contra el alcohol que desemboca en la decimoctava enmienda la de la ley seca y lo que realmente nos interesa para el tema de hoy Que es la decimo... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¡Dale al stop! Ah, perdón Sí, la decimonovena enmienda que es la del sufragio femenino que llega en 1920 Ya se podía votar en algunos estados pero a partir de este año se impone a nivel nacional Y todo esto es el resultado de un proceso que comenzó a finales del siglo XIX a medida que muchas mujeres pues fueron dejando su rol como amas de casa para ir a las factorías, a los centros de trabajo Poco a poco se fueron abriendo las puertas para realizar, pues yo que sé reformas educativas y profesionales pues yo creo que la semana pasada estuvisteis hablando del concepto de la mujer de la nueva mujer y esas cosas Sí, sí, sí Y más mujeres podían asistir a la universidad y por lo tanto pues ser abogadas ser periodistas, doctoras Eso sí, este movimiento inicial estaba orientado solo a mujeres blancas de clase media Es decir, la clase obrera las mujeres negras o las inmigrantes quedaban excluidas Bien, históricamente creo que es de todos conocido que la mujer había sido legal y económicamente dependiente de los maridos de los familiares o de la caridad Pero todo eso iba a cambiar Y ahí entra el cine Empecemos con un dato que me gusta decir siempre que hablo de cine mudo Un momento Sí Lo presento Dato que le gusta decir siempre que habla de cine mudo Bien, según un estudio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos solo se conserva el 14% de las 10.919 películas que se realizaron entre 1912 y 1929 Pero ese dato es demoledor Imagínate todo lo que se ha perdido por el camino Motivos hay varios Accidentes, incendios censura, persecución problemas en su conservación Son unos años en los que el ritmo de producción es arrollador y aunque el foco principal comenzó siendo en el este del país se termina moviendo al oeste a Los Ángeles Entre otras cosas por el buen tiempo por la luz y por estar lejos de gente indeseable como Thomas Alva Edison Es que lo he escuchado, eh Pero Edison, ¿qué haces aquí? Me llamas gente indeseable porque es que espera que no parezca Pero si es que lo eres Pues también es verdad Oiga, una cosa Sí, dime Esto no se le ha escampado, ¿no? No, no Eso es un nido de rojos Nido de rojos Joder Y yes Y ahora para despedirme risa maléfica La risa maléfica que lo falte Durante el primer periodo del cine mudo el cine se veía como algo marginal Era un pasatempo excéntrico que ni siquiera daba dinero Las compañías de producción eran pequeñas con poca jerarquía y los beneficios eran moderados Por todo ello había espacio para que las mujeres entraran a trabajar Esto es muy triste Lo estoy diciendo y es muy triste No, no Es que yo me estoy viendo abajo Te estoy escuchando y casi la lágrima me brota la orilla del ojo Bueno, todo esto es porque en su origen el cine estaba muy vinculado a las clases trabajadoras a la gente pobre y a los inmigrantes Representaba una vía de escape barata Sí, claro Lo único que a medida que se va sentando el negocio pues las condiciones de las salas de exhibición mejoran y la clase media se acerca a ese tipo de cines ¿Y dónde se anuncian estos cines? Por ejemplo en las revistas de mujeres incluyendo a veces cupones con descuentos Con el tiempo el público mayoritario en las salas de cine será el femenino y los estudios se dan cuenta Queridos socios como bien saben nos ven muchas mujeres blancas de clase media ¿A quién tenemos que reclutar para crear contenido? A Pérez Reverte Hombre, no sé no lo veo Yo tampoco Igual debería ser una mujer Pues igual Esperanza Aguirre No, no, no Pues no sé ahora mismo Tengo una idea A ver ¿Por qué no contratamos a mujeres para que hagan películas para mujeres? Madre mía qué idea acaba de tener ¡Ay, ay, ay! ¡Presidente! ¡Presidente! Podéis dejar de armar jaleos Perdón, señor Edison Y ahora para despedirme risa maléfica ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta la risa maléfica? Es que sí Seguro me está acariciando un gato o algo Bueno ¿Quién mejor que las mujeres para llegar al público femenino? Es más Si ellas leen comedias románticas dramas y melodramas ¿Por qué no llevamos todo eso al cine? Y así de esa forma desembarca en la industria un grupo enorme de jóvenes que están deseosas por demostrar de lo que son capaces y que ven el cine como una vía de expresión Y además harán de todo, ¿no? Habrá directoras guionistas montadoras diseñadoras de vestuario productoras cámaras dobles de acción dueñas de salas de exhibición Si la década de los 10 y la primera mitad de los 20 supondrá la época dorada de la mujer en el cine Y es un periodo que jamás ha vuelto a repetirse en el que si no se rozó la paridad se estuvo a punto Hombres y mujeres codo con codo forjando una nueva industria asentando los pilares de la fábrica Vale, vale, vale Tranquilo Tranquilo Entre 1912 Me vengo arriba A veces me vengo arriba Javier, no puedo evitarlo Entre 1912 y 1919 Universal Studios tenía en plantilla a 11 directoras No es que todas nadaran en dinero pero al menos las más cotizadas ganaban más que cualquier otra mujer en cualquier campo en el mundo Llegaron a tener tanto poder que se llegaba a utilizar la expresión El Edén sin hombres Pero sucederá algo interesante Antes comentaba lo de la vía de expresión porque al final el cine se va a convertir en un reflejo de lo que estaba sucediendo en la calle con ese movimiento feminista que comentaba al principio lo del sufragio la llegada de las flappers El cine va a ayudar a retroalimentar esa imagen de la mujer liberada Y es una pena porque no podemos detenernos en todas las protagonistas pero sí vamos a dar unas pinceladas ¿verdad? Sí, vamos a ello Porque en Francia tenemos a la directora Alice Wee que es una clásica pero si ponemos el foco en Estados Unidos hay que hablar de la directora y guionista Lois Weber que es uno de los puntales de la historia del cine olvidada por muchos y oscurecida o delostada por otros tantos porque es así merece mucho la pena ver la producción de Lois Weber dejó tras de sí películas como por ejemplo Hipócritas o Zapatos y sobre todo demostró que el cine además de entretener podía funcionar como un agente social y cultural y la importancia de la solidaridad a través de la red que tejió para que pudieran apoyarse y cuidarse entre ellas Sí, por ejemplo la guionista Frances Marion que empezó trabajando para Weber precisamente y se convirtió en una de las guionistas más cotizadas y ser guionista en esta época no era fácil porque cuando entran en la industria oh sorpresa todo era campo no había nada de lo que aprender porque no había guiones escritos y ellas van a influir no solo en las historias sino quiere decir en su contenido sino también en la forma de construir esos guiones a través de artículos de prensa o publicando manuales y algo más potente si cabe que todo esto porque Marion va a coger la red tejida por Weber y la hará más grande tanto que la llegarán a acusar de ser una agencia de empleo para mujeres pero la red era algo más que eso porque si alguna por ejemplo tenía algún problema el resto la apoyaba si alguna aquí está claro que algunas ganaban mucho dinero como he dicho antes estaban muy muy ganaban mucho dinero estaban forradas pero había otras que no ganaban tanto dinero que no eran tan afortunadas o que acababan de llegar a la industria y esto iba de ayudarse así que incluso cuando caían enfermas ahí estaba esa ayuda guau me encanta este ejemplo además de que a principios de siglo las condiciones laborales no debían de ser las más agradables ¿a qué problema se solían enfrentar además de los que has citado? pues de todo acoso sexual que te pagaran menos que te robaran tus ideas y le pusieran otro nombre incluso algunos compañeras que no veían con buenos ojos la existencia de esa red muy buena la pianista que ha venido hoy sí muy buena además pianista señorita Smith estupendo continúe a ver si te parece voy a compartir contigo este artículo de Los Ángeles Times de 1926 sí, sí a ver aquí uno de los trabajos más importantes de la industria del cine está realizado casi en su totalidad por mujeres cuya labor es ensamblar miles de metros de película que cuenten una historia interesante de la manera más sencilla ¿de quién estamos hablando? de las montadoras la labor de montaje por hacer un poco así de resumen rápido no solo consiste en cortar film cortar lo que viene a ser cortar películas sino en transformar la narración en algo coherente dramático y con ritmo pero los orígenes no eran tan artísticos era unir carretes de película revisar que no hubiera frames en mal estado era un trabajo tedioso monótono y mal pagado comparable por ejemplo al de Coser y Tejer era el trabajo que nadie quería ¿y quién podía hacer ese trabajo? ¡Las mujeres! ¡Que lo hagan las mujeres! ¡Tengo una idea! ¡Las mujeres! ¡Para cortar película! ¡Venga, venga! ¡Que pasen! ¡Que pasen todas! Es muy triste pero es que desgraciadamente era así no estaba reconocido porque se consideraba que era simplemente técnico no había creatividad pero se confiaba al mismo tiempo en ellas porque eran detallistas de esas habitaciones llenas de películas pues saldrán mujeres que desarrollaron en realidad las técnicas de montaje que han llegado hasta nuestros días y que tan importantes son para el resultado final de la película exactamente vamos es lo que le da el toque final a la idea de un director incluso a veces puede cambiar una película y hacerla mejor de lo que realmente es tenemos algunas montadoras clásicas como Van Buhens como Margaret Bull y Scorsese trabaja siempre con la mítica Harry Mattel más un maker o Tarantino con Sally Menke es que los 400 golpes Stalker Persona Star Wars que antes habéis mencionado El hombre de la cámara de Berto todas esas películas están montadas por mujeres o sea es tremendo siguiente puesto porque vamos aquí vamos con ritmo señora Smith toque más deprisa toque más deprisa por favor más rápido el siguiente puesto que os he traído son las dobles de acción porque al principio los directores querían que las actrices hicieran todas sus escenas peligrosas y pasaban cosas y el problema no es que pasaran cosas el problema era que te demandaban si pasaban esas cosas y el bolsillo era lo que dolía sí aquí todo era ensayo-error y era en plan tú no te preocupes hombre a ver es que nunca he aguantado tanto tiempo dentro del agua son cinco minutos de nada la escena va a quedar estupenda eso sí ya verás es una cosa hemos preparado este contenedor lleno de agua si a mí me gustaría también pero es que no aguanto tanto tiempo sin respirar o sea tiene que sacar la cabeza en algún momento si luego la gente se va a fijar en los tiburones los tiburones sí íbamos a meter pirañas pero claro ya pudiendo tener las dos cosas pues hemos echado las dos cosas ya claro una pregunta ¿cómo se te da esquivar arpones? pues es más o menos como aguantar cinco minutos sin respirar no pasa nada mire tú cuando lo veas venir lo esquivas los tiburones los tiburones las pinallas son las pona ¿a qué se refiere? yo ya no me estoy poniendo nervioso ya y sobre todo si ves que estás en peligro nos lo dices y tiramos de la técnica segreta ¿cuál es la técnica segreta? echamos una galleta campobriana no puede ser esto lo absorbe todo tú no te preocupes tú estate tranquilo tenemos la galleta yo no me puedo beber todo eso toca la galleta había pocos veteranos al final en su origen esas escenas peligrosas que tenían que interpretar las mujeres las hacían hombres vestidos de mujer pero los automóviles dan mucha movilidad e independencia a esas mujeres y eso tenía que reflejarse en la pantalla y ahí es donde entran las dobles femeninas que terminarían teniendo incluso sus propios seriales como por ejemplo Helen Holmes o Helen Gibson la primera la que se considera la primera doble profesional del cine estadounidense yo recomiendo que busquéis vídeos de Helen Gibson porque hacía cosas increíbles desde acrobacias saltar desde caballos a coches desprenderse por un tren o sea cosas tremendas una locura Helen Holmes Helen Gibson oye me imagino que en el caso de las operadoras de cámara o las directores de cine es complicado encontrar datos fiables sí porque normalmente solían coincidir los puestos sobre todo al principio luego ya se separó pero yo te voy a dejar un dato un dato de los que duelen la primera directora de fotografía en ser nominada a un Oscar fue Rachel Morrison ¿en qué año crees? 1978 2018 ¡Uf! 40 añitos o 50 añitos de nada pues si te digo que los Oscars se vienen entregando desde 1929 eso estamos hablando de 89 años pero es que si nos vamos a la sociedad americana de directores de fotografía la ASC que se fundó en 1919 hasta 1980 no invitaron a ninguna mujer a unirse y esta fue el en curas que además de trabajar mucho con Spike Lee también es la directora de una película que me encanta directora de fotografía que es The Eternal Sunshine of the Spotless Mind olvídate de mí exactamente esas traducciones maravillosas que se hacen de vez en cuando después de que le pone ese pedazo de título esto lo vamos a llamar olvídate de mí que te borre la memoria mesa camilla vamos a ponerle mesa camilla a la película con el tema de las compositoras musicales ya ni me meto porque eso es eso es increíble pero si os puedo recomendar el trabajo que está haciendo Shakira Ventura porque incluso la podéis traer por aquí un día ah que bien porque está haciendo un mapa de mujeres compositoras de todas las épocas eso puede ser muy interesante bueno señora Smith dele fuerte dele fuerte en homenaje a las compositoras ella sabe mucho la tenía muchas amigas en el gremio claro poco reconocidas como ella bueno aquí si la reconocemos mucho señora Smith toquela fuerte ahí 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 con qué alegría perdona Sergio no no yo estoy hemos llenado contigo también o sea no yo remo siempre a favor hacia 1928 el cine se había convertido en un gran negocio y su contenido se vuelve más convencional Wall Street que aquí van a ser los malos aquí vasitos también son los malos aquí en general sí en general van a ser los malos comienzan a invertir y los grandes estudios se consolidan absorbiendo a los pequeños en 1920 el directorio de compañías cinematográficas en Los Ángeles era de 100 en 1933 solo 7 hoy vamos con datos de moledores o sea es datos uno tras otro es como ¿qué tal vuestra mañana? estupenda pues toma aquí te dejo este dato la ecuación la ecuación es sencilla al final los salarios cada vez eran más altos y los tíos querían esos trabajos menuda sorpresa nadie lo vio venir nadie lo vio venir no me lo esperaba ¿usted lo vio el señor Smith? ¿verdad que no? no lo vi y de esa libertad original se pasa a esos grandes estudios verticales en los que se controla lo que es todo el proceso de creación y explotación de una película y eso provoca que muchos creadores se vean expulsados hombres y mujeres hay que ser realista hay muchas historias sobre Von Strongheim con sus dificultades con la industria pero pocas sobre la purga que se produjo con ellas con las mujeres porque de esas 11 directoras que llegó a tener Universal en plantilla se pasó a no tener ninguna hasta 1982 bueno 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 parece que se pasó bien el cuchillo por allí y los que perpetraron esta purga ¿cómo la justificaron? pues esto es tremendo porque decían que las mujeres no eran buenas para gestionar negocios los costes de hacer una película se habían multiplicado y se pensaba que una mujer no podía manejar grandes cantidades de dinero lo de casa sí pero más allá la película no economía doméstica vale pero economía cinematográfica no y si a eso le sumamos que Wall Street quería compañías controladas por hombres pues al final tienes el como perfecto y también las temáticas abordadas antes mencionaba a Lois Webber y Lois Webber en sus películas pues trataba temas como el control de natalidad el aborto yo que sé la orientación sexual o sea era todo como muy pero que me dices adelantadérrima su tiempo y es increíble o sea esa producción yo recomiendo mucho que se vea toda la producción de Lois Webber porque contaba cosas que tú lo ves que ahora y dices esto se estaba haciendo en 1917 o sea me mola la cabeza y claro esas ideas eran peligrosas porque se temía la contaminación cultural o sea había una preocupación por las semillas que se podían implantar en la sociedad a través de esas películas las mujeres pervirtiendo siempre a los hombres a la sociedad es que son malísimas es que lo lean todo bueno pero desaparecieron totalmente salvo contadas excepciones serán eliminadas de los puestos de influencia en una industria que ellas mismas ayudaran a levantar pero no quiero terminar tampoco en plan no por favor no quiero terminar bajo héroe y simplemente porque sé que pues vamos vamos con el tiempo así como vamos date prisa voy a hacerlo nada simplemente señalar la importancia de los modelos y de sobre todo de rescatar a estas mujeres porque a veces hay gente que se suele escudar en lo de no es que claro es que si no hay más mujeres pues entonces como y creo que a veces conocer estas historias puede animar a muchas mujeres incluso a niñas que todavía no han encontrado su destino o están intentando hallarlo encontrar ciertos modelos en los que reflejarse y decir oye esta historia me gusta entonces meto aquí una pequeña cuña si quieres esto es una versión reducida de 7 horas que hay en el descampado hablando de esta temática así que que dices quiero quiero más pues hay 7 horas hay 7 horas igual me voy a aburrir no te vas a aburrir no te vas a aburrir no te preocupes y nada yo ya con esta reflexión cortica yo me despido ya de todos vosotros y de este nido de rojo que vergüenza de verdad de este programa bueno yo no me ofendo por cierto tenéis que conocer la historia de Mary Pickford Luis Weber Francis Marion Margaret Booth y muchas otras mujeres exactamente 7 horas en el descampado adiós Sergio me voy a hacer la salsa para los macarrones dile a la señora Smith que toque un poco señora Smith toque un poco a mí venga ahora carne cruda diario solo si tú nos ayudas a mí me voy a hacer qué es lo que haces a mí me voy a hacer a mí me voy a hacer porque aquí está